Hola, hola, ¿cómo les va? Saludos desde la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Estamos en el Estadio Presidente Perón, la cancha de la Academia Racing Club. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes, les saludamos desde esta cabina. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Esto será un espectáculo. Esto es una fiesta, Fernando. Esto es fútbol y a nosotros nos encanta, por eso venimos. Y venimos contentos y vamos a disfrutar. Vamos a ver a los titulares de Racing, así sale la Academia. Se van a parar con 3-5-2 en el campo, ¿no? Eso me parece. Mucha gente para robar el medio campo y atacar enseguida robando la pelota. Estás viendo fútbol en casa. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Varios momentos conforme a la historia de Racing, pero un zapatazo lo define. Aquel disparo del Chango Cárdenas que le da el título mundial contra el Celtic de Glasgow. Un grito que, pasado los años y todavía pasadas las décadas, aún se escucha y se replica alrededor del cilindro. Empieza a rodar la pelota. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Hay un remote claro! Iván Gómez. Atentos con esto que puede venir gol. Se viene el área. ¡Viene el arquivo en esa! ¡Ahí va a meter el córner! Llega muy bien a reventarla. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Juanfer Quintiro. Juanfer Quintiro. No hay ninguna duda para la refería de este penal. La refería que no teme a la hora de pitar el penal y además saca una tarjeta amarilla. El penal clave para ponerse uno a cero. Le saca pintura el traveseño. Mucha presión en la portería. ¡Ahí está el tiro! Y el arquero no aparecerá ni en la foto. ¡Ahí va a meter el tiro! Que no sé cómo se explica esto. No queda nadie de la defensa por ahí cerquita de la pelota. Es increíble esto. Y es que seguimos con el partido uno a cero. La buscaron y la consiguieron. ¿Quién llegará a patear este tiro libre para la academia? ¡Qué bien que entrada! ¡Qué excelente jugada! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Este era buena. Podrían haber creado una gran ocasión. Pero terminan levantando la bandera. Juanfer Quintero deja todos en el camino y va contra el arquero. Este era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja. Sí, la presión a lo mejor que sienten los jugadores en estos momentos son grandes. Pero estaba muy fácil. Ahí está, recupera el balón y se lo lleva. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia. Y eso que le dio con alma y vino. Iván Gómez. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Se fue abriendo la pelota, quedó demasiado lejos del destino. Han logrado un tiro libre con esta falta. Charlado el partido para la jueza, ¿no? Solo advertencia, sin tarjeta. Elegió el centro. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Y esto que no termine en nada. Lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un peluche al arquero. Y tras la barrida, saque de menos. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. A ver si esto trae peligro. Eligió picarla y se le escapa. ¿Qué quiso hacer Fernando? ¿Ayer un lujo? Ahora no estamos para lujo, hermano. ¿Cuánta destreza para sacarle el balón al rival? Tremendo ese pase. ¡Gol! Ya llegó un gol para construir un colchón de la diferencia. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte a media distancia que el arquero nada pudo ser. Estás viendo. Fútbol en casa. Y con esto la pizarra 2 a 0. Vamos, gente. Arriba esas manos que han marcado los muertos. En el 8, Quintana. Centro al área. Se va la pelota y hay saque de alco. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Buen primer tiempo. Está un poquito por encima de la media, me parece. Bueno, yo creo que ha estado bien. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Se les escapó nomás. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Ahí la tiene. La número 5 es suya. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegarle. Espectacular, Marito, que lo vacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Martínez, sensacional atajada. Esa pelota ha salido en lateral. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. No le van a sacar a Tarjete, pero sí se viene el tiro libre. No le van a sacar a Tarjete, pero sí se viene el tiro libre. Iván Gómez. Y por ahora sigue con la pelota. Y cambia de posesión ante el ataque. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. Rechaza el balón. Le van a dar la ley de la ventaja. Una entrada efectiva. A ver qué destino tiene este ataque. Estás viendo fútbol en casa. Y la defensa actúo y frena este ataque inminente. Le quedan 20 minutos al partido. Acá la referí, pita la falta. Podría haber dado también la ventaja, ¿no? Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Y ahí va como el conejito. Mirá, llega y llega y no para. Mirá esa pelota que va al área. Buen robo de pelota. Ha resultado bien esa entrada. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ojo, que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte. Se viene el gol, atento. Viene el arquero en esa. Le sale un contragolpe. Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta. Esto lo contamos. Espectacular atajada. Al córnero al área. El cabezazo ahí arriba apenas. Oye, qué cerquita pasó. Eso, eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Prueba a pegarle el arco. Ha sido una tapada maravillosa. Córnero al corazón del área. Ese córner se escapó. No pudo llegar nadie. Tiro libre sancionado por la referí que detiene la ley de la ventaja. Estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio. Bajo presión alta, tensión y captura la pelota. Tres minutos más de partido. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Atentos con esta que es clara ocasión de gol, ojo. Ahí hay chance. Gol. Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Ah, bueno. Qué bien que le agarró. No fue fuerte, fue muy bien colocado. Una precisión justa para una distancia que le permitió pegarle donde él quería y que esa pelota entre. Con esto llegamos al final del partido. ¿Con qué cara va a volver a casa este cuadro visitante? La verdad que se los vio luchar a más no poder, pero no les alcanzó esta vez. Y terminan un partido con un gol en contra. Es una pena. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Una lástima que no hubiese podido marcar ese penal. De todas formas, pudo hacer un gol y el equipo se llevó al triunfo. Gracias por ver este partido. Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!